Tu papá, cuando ves el baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Menea muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Menea muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda, pechocha pepí, mamá como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pechocha pepí, mamá como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pechocha pepí, mamá como te quiere tu papacito ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué tal se están pasando? Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda La gente se abriendo y yo mirándome enojados Todos los alorados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si te muerde los pies Y no voy a poder gozar si te muerde los pies Y no voy a poder bailar ¡Huye José! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Por supuesto! ¡Saludito! ¡A Nery Manolo Pérez! ¡Que se encuentra en Los Ángeles, California! ¡Señor! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirándose a mí Y yo grité ¡Ay! La culebra Y yo grité ¡Ay! La culebra La gente sale huyendo mirando enojados Todos los asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Yo no voy a poder bailar si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Eche pa' allá! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies La tengo que matar si me muerde los pies Me quiere agurruñar ¡Eche pa' allá! ¡Ven! ¡Vaca! Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si vamos a la música Usándonos de inversión al límite ¿Verdad lo que se le está pasando de lo mejor? ¡Claro que sí! ¡Esto dice! ¡Señor! He prometido que te he de olvidar Cuando es querido Cuando es querido Yo te supe dar Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu caprillo Y yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Claro que sí ¡Claro que sí, compadre! Tócale bonito Mi invasión al límite He prometido Que te he de olvidar Cuando es querido Yo te supe Yo te supe dar No te supe dar No te supe dar Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor El amor El amor Vamos con más Vamos con más música Tu persona, tu persona al límite Tengo que agarrar más parejas Porque miramos un poquito Se están poniendo buenos ¿Qué te dice? Tengo que agarrar más parejas Y yo te supe dar Que te devuelven con ella Me dio a los bailes Y se compra una botella Se dio a los bailes Y se compra una botella Nello que pase con la primera canción Y la chonda luego Luego busca bailador Y la chonda luego Luego busca bailador Que se rira y te empieza a gritar Rambo, 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 Chona Nadie te puede igualar Rambo, 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 Chona Nadie te puede igualar Y el choro se mueve, arriba que te toque Y el baile de todo, no te ves un trote ¡Claro que sí! Recuerden, ¡Invasión al límite! Recuerden, ¡Invasión al límite! Recuerden, ¡Invasión al límite! Recuerden que no se suelten ¡Invasión al límite! ¡Invasión al límite! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él ¡Invasión al límite! ¡Invasión al límite! Recuerden, ¡Invasión al límite! 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 ¡Invasión al límite!